Este 15 de abril se conmemora el Día Nacional de la Cocina Chilena y desde Sernatur Aysén queremos relevar el componente gastronómico en la oferta turística no solamente del país sino que particularmente de Aysén Patagonia. Nuestro compromiso desde Sernatur es no solamente promocionar nuestro destino a Aysén Patagonia desde nuestros atractivos turísticos sino que también desde el componente gastronómico desde la cocina de la Patagonia chilena. Hola, muy buenas tardes. Soy María Julia de acá del Rincón Patagonia y para mí es un orgullo de presentarles todos estos platos que a diario nos los presentamos a los comensales. Y como hoy día, desde hoy día para adelante va a ser el día que se va a realizar todos los 15 de abril. Se trata de festejar en la comida chilena y nosotros todos los días, como ven ustedes, tenemos platos de arte casero. Desde el pan que se prepara acá, todo. Tenemos asado, tenemos guatitas, tenemos la cazuela, que es la cazuela de luche, cazuela de vacuno, cazuela de chilota, cazuela de pavo, pastel de papa, tallarines con carne mechada, riñones al jugo, salmón y merluza, pollo asado, la ensalada chilena. Bueno, no nos faltó espacio este vez. Tenemos postre, mote con huesillo, leche asada, sémola con leche y el infaltable, el arroz con leche. Agradezco a ustedes, igual que están el primer periodista, el primer canal que está aquí siempre presente con nosotros y eso se agradece. Y bueno, te estamos esperando las autoridades porque este año vamos a dar el vamos de aquí en el Rincón Patagón para celebrarse todos los años, 15 de abril, el Día de la Comida Chilena.